Maquillaje en tendencia este 2024 definitivamente tiene que ser este que se le llama Ballet Core Este tipo de maquillaje queremos que la piel se vea jugosa y muy hidratada Así que vamos a comenzar con un primer hidratante Este producto yo lo voy a estar aplicando alrededor de todo el rostro Queremos que la piel se vea hidratada Vamos a usar una BB Cream, una tinta, una CC Cream Varias opciones por aquí, pero me voy a ir con esta tinta de Wet n Wild La piel se va a mantener bastante natural Así que entre menos producto apliques, mejor Justamente eso es lo que vamos a estar viendo este 2024 Maquillajes más naturales que resaltan la belleza natural que ya tienes Listo, la piel ya se está viendo glowy, así que nos pasamos con corrector Y voy a aplicar corrector también en el párpado Cejas igualmente, bastante natural como con un aspecto laminado Pero nos pasamos con rubor y este paso es lo que le va a dar este toque único que tanto nos gusta Voy a ir aplicando el rubor en los puntos altos de la mejilla Siempre con movimientos hacia la 100 y no pasando el centro de mi ojo Una vez que estemos aquí en la 100, vamos a empezar a meter el color hacia los párpados Cuenta que estamos haciendo una forma de C en esta área Vean que hermoso efecto da y de frente hasta parece que traemos sombra Vemos que el maquillaje dure, así que vamos a sellarlo con un polvo translúcido Lo voy a estar aplicando en todo el rostro Sellamos ese rubor en crema con rubor en polvo, así que lo aplico en todas las áreas Nos pasamos con mucho rímel en las pestañas Queremos que los ojos se vean muy despiertos Así que también nos vamos a pasar con las pestañas de abajo Este paso es opcional, yo le voy a estar poniendo unas pestañas naturales Estoy usando las de NYX que tanto nos encantaron Quiere ser un poquito más extra, le puedes agregar brillito aquí al párpado Voy a estar usando esta sombra de Moira y le da un toque muy cute Vean nada más Para labios me delineé con el delineador de Moira, tono terracota Y para labios voy a estar usando este gloss de L'Oreal El tono es Rosy Utopia y está perfecto para este look Y listo chicas, aquí tenemos el resultado final Así se termina viendo el maquillaje Ballet Core Me encantó Como siempre cuéntame qué opinas en los comentarios Y del 1 al 10, ¿qué le das?